Ahora estamos dando la oportunidad también de capacitar en el área de posgrado a todos los profesionales del área de salud que hay en nuestro departamento y estamos ofertando las diferentes maestrías, por ejemplo, maestría en salud pública, maestría en neonatología y pediatría, maestría en médico quirúrgico y maestría en hematología. A partir de la próxima semana ya van a estar disponibles los requisitos y los afiches para que la población profesional en el área de salud pueda inscribirse a estos distintos programas que estamos ofertando. Hay dos formas de pago, una que es al contado, donde se hace un descuento, y la otra que son modalidad de pago que se puede realizar cada mes durante el tiempo que dura cada uno de los programas de posgrado de salud. ¿Hasta cuándo van a estar habilitadas las inscripciones? Yo creo que por lo menos damos un mes, un mes y medio, para que haya la mayor posibilidad de que todos los profesionales en el área de salud que quieran inscribirse. Se haitieron estas maestrías de salud pública, maestría en neonatología y pediatría, en médico quirúrgico y también en maestría en hematología. Los principales éxitos que pedimos son uno, es el grado académico, un fotocopio, el grado académico y el título en profesión nacional, un pequeño currículum, una ficha de inscripción y dependiendo de la modalidad de pago, si es al contado o si es al crédito, se firma un contrato con un garante. Y también fotocopio, el carácter de identidad, entre los principales éxitos. Claro que hay otros éxitos complementarios que pueden pasar por acá, por la dirección de posgrado y de salud, para que les podamos informar con un mayor detalle. ¡Gracias!